Yeah! Now, this is a thing, yeah! Yeah! Oh my god! This is a thing, girl! Yeah! Oh! Yeah! 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 Oh! Este lado, yo no sé, vamos a ver qué pasa con este lado. Take it up. This side, take it up. This side, take it up. Take it up. This side, take it up. Mira, eh. Parece que no entendieron click, eh. Vamos a ver qué pasa este lado aquí, mira Este lado, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba I love it Bueno, debo tratar de que empañar acá Este lado, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba Mira, todo chévere, ¡oh! ¡Excelente! Pero una persona decidió deshacer si este lado quedaría bien ¡Una persona! Pero vamos a arreglarlo Mira, la señorita que se puede pasar a la pista conmigo, por favor Si puede pasar a la pista aquí conmigo, por favor Come on Chicas, so chicas, chicas, there you go She said she got you We're gonna see what's up Both of you, we're gonna do it like this One hand on your hip like this And wiggle it, and wiggle it, and wiggle it And wiggle it, and wiggle it, wiggle it, wiggle it, wiggle it, wiggle it Yo, give it up with a pleasure, and let's hear a fuerte aplauso No sé cómo quiere, el público tampoco más flojo Es porque él, en el que lo puede ser mejor He said he can do it better We're gonna do it like this, dude One hand on your waist like this And turn around, real sexy And turn around, real sexy And turn around Yo, he did a single fight Eh, todavía está flojo el público ¿Y qué dice? Que no puede ser mejor, dice He said he can do it better, vamos a ver Vuelve con la cintura, sí Cintura, cintura, cintura con la cintura Cintura con la cintura La vuelta con la cintura La vuelta Que los aplausos vienen de que esto lo merece o qué Vuelve con la cintura ¿Por qué no estáisiqués? ¿Por qué no estáisiqués? ¿Por qué no estásas? ¿Por qué no estásas sin isaacés? Mira, tráeme, tráeme ¡Oh, no! Allá viene cintura Ahí viene con qué cintura – ain't got excuses That's right Un aplausoisché Ch Knowles para el cumpleaños que se ve que so le diga Can you love your guts? Stиля She please String 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 ¿Qué dice? Quiero poca le damos un garacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero. ¿Qué dice, sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? En los años 1600 Cuando el día no mandó Nace que se canta reina Aquella historia vivió